Muy buenas tardes a todos, gracias por acercarse en esta última sesión ya de la temporada de la cuestión palpitante en la que vamos a repasar un asunto de mucha importancia y yo creo que nos va la vida a muchos de nosotros porque todos con este entorno tenemos una relación amor-odio que a veces es insoportable y a veces es enormemente gozosa vivir en una ciudad. Pero bueno, en todo caso en estos últimos meses, en este último largo año hemos hablado de muchos asuntos como los populismos, los fake news, hemos estado hablando también del futuro del libro, del español, hemos hablado también de las campañas electorales, de la cuestión judía y ahora queríamos ya cerrar esta cuestión palpitante en una semana en la que muchos de nosotros estamos pensando y repensando la ciudad porque vamos a tener que participar en unas elecciones municipales prácticamente en cinco días y por tanto sabemos qué proyectos nos gustan, cuáles no, qué modelo de ciudad queremos y si no lo sabemos siempre podemos inspirarnos en nuestros invitados para poder desarrollar mejor esa visión prospectiva. Hola Antonio, Antonio San José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cerrando curso hoy en la cuestión palpitante con un tema bien de actualidad y bien interesante también. ¿Cómo va a ser el futuro de las ciudades? Ya llevamos cinco temporadas, cinco años, se puede decir pronto, de la cuestión palpitante. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados, Inés Sánchez de Madariaga, ¿qué tal está? Muy buenas. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Es directora de la Catedra Unesco de Género en la Politécnica de Madrid y José María Ezquiaga, que además de ser profesor en la Politécnica de Madrid es decano del COAM, del Colegio de Arquitectos de Madrid. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Bueno, pues la Fundación Juan Marc nos invita a reflexionar sobre el futuro de las ciudades. Más de la mitad de la población ahora del mundo vive recluida en ciudades, pero en 1900 únicamente el 13%. Vamos a hablar mucho de ciudades, pero yo casi casi les quiero plantear una percepción personal, una apreciación personal. Si ustedes tuvieran que elegir una ciudad cómoda, con un urbanismo desarrollado, con un urbanismo ejemplar, como nos gusta utilizar en esta fundación, ¿qué ciudad elegirían ustedes? Aunque solo sea meramente una apreciación de carácter personal. Inés. Bueno, yo creo que Madrid es una ciudad bastante buena para vivir, dentro de lo que es una gran ciudad, porque hablábamos antes, las ciudades grandes del tamaño de Madrid son más difíciles de gestionar, más difíciles de planificar, es más difícil la vida en ella en comparación con ciudades más pequeñas, pero al mismo tiempo ofrecen mucho más. Mucho más, por ejemplo, en oferta cultural. Una fundación como la Fundación Juan Marc, por ejemplo, no la hay en cualquier ciudad de tamaño menor. Hombre, hay otra por no repetirme también, porque cuanto más viajo, más me convenzo de que realmente la vida mediterránea y Europa son paraísos que espero que no estén en riesgo de extinción. Pero voy a cambiar justo de escenario y señalar Copenhague. ¿Por qué? Porque Copenhague seguramente es una ciudad, no tiene la escala de Madrid, no es una ciudad metropolitana, pero es una ciudad que ha apostado desde hace muchas décadas por la planificación, es decir, por anticiparse a los problemas. Lo hicieron en los años 50 con sus planes urbanísticos, pero ahora Copenhague es mundialmente conocida porque fue quizá la primera ciudad que apostó por la bicicleta y por una vida fácil y por una vida más amable. Esta idea del tiempo lento, la incorporación de la naturaleza a la ciudad, la idea de reconstruir mejor que invadir nuevos territorios y sobre todo el anagrama de Copenhague, que es un poco esa movilidad en bicicleta, que ya no es una cuestión minoritaria, sino que bicicletas para niños, para personas mayores, para familias, es decir, la idea de nuevas maneras incluso de entender la movilidad. Bueno, Madrid, Copenhague, tantas ciudades, ¿verdad?, pero los datos indican que en este momento hay un 55% de la población mundial viviendo en las ciudades y se calcula que a mediados de este siglo puede llegar al 65%, es decir, esto es una tendencia en aumento. Y cabe preguntarles a los expertos, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo va a ser soportable ese aumento de la población en las ciudades? Bueno, ese es un tema que se da sobre todo en otras partes del mundo, sobre todo en África y en Asia, en China sobre todo, son las partes del mundo que están en proceso acelerado de urbanización de sus poblaciones y eso se está haciendo de maneras que la gente está viviendo en condiciones muy precarias en esas ciudades porque se crece sobre territorios sin infraestructuras mínimas, sin viviendas en condiciones, sin transporte, sin alumbrado, es decir, el problema importante de crecimiento se da sobre todo en esas partes del mundo. En Europa, al revés, tenemos casi, y según en qué lugares, tenemos un tema de estancamiento de población o incluso de decrecimiento en algunas partes, por ejemplo, en algunas partes del este de Alemania hay un problema de crecimiento de muchas ciudades, es decir, hay que mirar a qué partes del mundo, de qué ciudades estamos hablando. En España tenemos un 70% de población urbana ya desde hace mucho tiempo, tenemos una estructura de ciudades con una gran ciudad que es Madrid, otra gran ciudad, un poquito menos grande, que es Barcelona, y después ciudades también grandes, que son Valencia, Bilbao, y después muchas medias ciudades, es decir, tenemos una estructura urbana bastante jerarquizada que permite distintas manifestaciones de lo que es vivir en ciudad y con una riqueza de posibilidades de acceder a los bienes y servicios urbanos grande. Y esa presión de crecimiento en España yo no la veo, quizá, José María, tú… A pesar, pregunto, de la España vaciada. Sí, a pesar de eso. Sí, porque tenemos una tasa de fertilidad de las más bajas del mundo, 1.1 hijos por mujer, que está muy por debajo de la tasa de reposición, y aún a pesar de la inmigración, pues el problema de las proyecciones demográficas en España está ahí de manera muy patente. Sí, complemento un poco lo que ha dicho Inés, porque estoy muy de acuerdo. En efecto, el efecto de la España vacía es la concentración de la población en hubs, en centros neurálgicos donde se concentra, pues, normalmente el empleo de más calidad y los mejores servicios, etcétera. Es un tema que solo se puede corregir con una política estratégica nacional de redistribución, fundamentalmente, del empleo de calidad, los centros de innovación, etcétera. Al libre mercado, esto tiende a concentrarse en pocos sitios, en pocos sitios a escala planetaria, es lo que llamamos ciudades globales, Nueva York, Londres, París, Tokio, Madrid en una segunda escala, y a escala nacional, eso es clarísimo, esa tendencia. Sin embargo, efectivamente, las ciudades en España y la población urbana es una población urbana madura, en el sentido de que es muy raro que vaya a crecer más la proporción de población urbana. De hecho, lo que está pasando en la España vacía es que población urbana de ciudades medias está pasando a ciudades mayores. Un joven que ha tenido una escuela digital en Extremadura, que ha tenido una formación y una educación magnífica, que ha podido hacer una ingeniería relativamente en su propia región, al llegar el momento del empleo, ¿dónde tiene un empleo al nivel de su cualificación y de sus idiomas? Ya no, ya no está muy probablemente, y ese es el tema, eso exige una política nacional. Luego, si podemos, vuelvo, porque quería hablar también de un poco el tema de lo que un teórico que conocemos, May Davis, hablaba de que estamos en un planeta de ciudades miseria. La población es toda urbana, pero no está bien alojada. Y esto sería quizá para un segundo momento, podría la pena también comentarlo. Bueno, pues, complemento un poco la idea, sí. Esta población mundial es muy desigual, es decir, va a crecer, pero hay regiones del planeta que son ya maduras y donde la población urbana es raro que crezca ya más en proporción. Como muy bien ha dicho Inés, es el caso español, en el caso europeo en general, Norteamérica, pero sorpréndanse, también América Latina. América Latina, en gran medida, es una región del planeta madura, donde tienen un ratio de población urbana como el de Norteamérica, el de Estados Unidos o el europeo, prácticamente. Donde hay todavía un recorrido de urbanización es justamente en Asia y principalmente en dos segmentos, en China e India. Y donde el recorrido es completo es en Asia, es en África, donde prácticamente en dos sitios, en torno a Nairobi y en torno a Nigeria, el Golfo de Nigeria, es donde se van a producir las conurbaciones del siglo XXI, las más grandes a escala, como Tokio, digamos, en los años 60 y 70. Pero en América Latina, que la población ya es una población madura, urbana, está mal alojada porque se produjo un crecimiento muy desbocado y mal ordenado en los 80, 70, 80. Entonces, las personas más veteranas de la sala seguramente todavía recuerden que Madrid estaba rodeado de un cinturón de chabolas. Entonces, chabolas que en los tiempos de la transición se realojaron y se convirtieron en barrios, que se llaman ahora Palomera Sureste, Pozo del Tío Remundo, que entonces eran la nomenclatura de áreas informales autoconstruidas. Pues imagínense que en ciudades de 10 millones de habitantes, como puede ser San Pablo, el 30% viva en condiciones de ese tipo. Eso ya no es posible abordarse por reconstrucción. Entonces, yo creo que va a aparecer un nuevo oficio a escala mundial y en estos países, que es la idea de reconstruir esos barrios y esas partes de ciudad mal hechas. Y que es imposible imaginar que se puedan reconstruir o se puedan tirar abajo y volver a levantar millones y millones de viviendas a esa escala. Luego, vamos a tener que empezar a pensar en un concepto de reciclaje aplicado a esos barrios en malas condiciones. Igual que en España, tenemos que empezar a pensar en un concepto de reciclaje, pero distinto. ¿Cómo recuperamos los pisos de nuestros centros históricos o de nuestras ciudades tradicionales? Es un reciclaje distinto. Enseguida hablamos del problema de la vivienda, que es uno de los problemas esenciales para comprender la vida en las ciudades, pero más allá, quiero preguntarle o plantearle, Inés, cuando uno planifica una ciudad, entiendo, el urbanismo da soluciones generales que luego hay que adaptar al terreno concreto, a la historia, al propio desarrollo, a los límites presupuestarios. ¿En el ámbito del urbanismo hay ideas globales que se pueden aplicar a diferentes ciudades? ¿O siempre la solución es local y, por tanto, hay que contratar siempre, digamos, un examen muy local y muy poco globalizado? No sé si lo que funciona en Copenhague puede funcionar para Madrid siempre o no. Hombre, evidentemente es una combinación. Hay muchas cosas que son ideas globales que hay que trasladar a realidades específicas, concretas y a contextos determinados, geográficos e históricos. ¿Y qué ideas globales, qué ideas fuerza ahora mismo están haciendo desarrollar el urbanismo actual? Sí, bueno, hay contextos donde las variaciones son muy grandes. Por ejemplo, la situación en África es muy distinta de la situación en Europa. Y a lo mejor hay cosas en que hay, como decía José María hace un rato, en que se solapan un poco lo que es la recuperación de los barrios de chabolas, grandes segmentos de ciudad de chabolas en América Latina, con lo que ahora se está construyendo en África, que es una reproducción de esas chabolas, las chabolas se están haciendo de entrada. Entonces, digamos que hay cosas que pueden ser generales, pero aquí hay que ver cómo se aterrizan en cada lugar. Pero digamos que en todos los casos hay que tratar temas de transporte, hay que tratar temas de vivienda, hay que tratar temas de servicios y equipamientos, sobre todo los básicos de salud y educación, que digamos son los mínimos, que en el caso español son derechos protegidos por la Constitución universales y que el planeamiento urbanístico español lo incorpora incluso en la legislación con estándares urbanísticos de reservas de suelo para asegurarse que toda la población tenga el derecho de acceder a esos, porque son derechos, esto no ocurre en otros países. Esto es una particularidad del sistema de planeamiento español que es un logro muy importante. Entonces, ¿qué hace el planeamiento? Pues de estas necesidades que son universales, necesitas moverte, necesitas poder ir al colegio, necesitas poder comprar, necesitas poder alojarte, necesitas poder trabajar, hace falta que haya lugares de comercio, lugares de empleo, pero cómo eso se aterriza en cada lugar y qué puede hacer cada plan para que esas cosas se materialicen en la realidad construida. El urbanismo es un tema de larga duración, de largo plazo. Un plan puede tardar 5, 6, 7, 10 años en aprobarse, según qué planes de operaciones de gran envergadura pueden tardar décadas, incluso solo la aprobación legal, después la gestión es muy a largo plazo. Entonces, lo que cada plan urbanístico hace es sentar un marco de referencia cuando hablamos de un plan general. Después hay planes parciales o planes especiales o planes de detalle que abordan o crecimientos de nueva planta o tratamientos de zonas que se han quedado intersticiales dentro de una ciudad más o menos consolidada o que regulan la protección de un casco histórico, por ejemplo. Digamos que cada instrumento, cada tipo de plan tiene un ámbito temporal, espacial e instrumental diferente. Mientras más amplio sea el ámbito espacial en el que actúa un plan, a más largo plazo está destinado a ser funcional ese documento de planeamiento y más genéricas serán sus determinaciones. Y después eso, pues claro, ¿y cuál es el contenido de los planes? Bueno, pues según qué tipo de plan. Pues hay planes que hacen reservas de suelo para grandes infraestructuras. Esos son planes generales, ¿no? Bueno, y no solo, pero en general, planes generales. Y cómo, qué cosas son específicas, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad como Madrid, José María hace un momento ponía el ejemplo de cómo se reconvirtieron barrios de chabolas en barrios bien equipados, con viviendas, con grandes porcentajes de vivienda social, con equipamientos, con centros de salud, con transporte, con buen alumbrado público, etcétera, ¿no? Por esa misma época, también los años 80, por ejemplo, se hicieron los planes de rehabilitación del casco histórico, de recuperación del centro de Madrid, de rehabilitación de las tipologías arquitectónicas residenciales. O sea, ya entendía la rehabilitación no solo como edificios singulares, sino del tejido residencial histórico. Entonces, en cada momento hay que ver cuáles son los temas importantes que una ciudad concreta requiere y según el tipo de instrumental de planeamiento que se vaya a utilizar, eso se plasmará de maneras más concretas, ¿no? Pero digamos que los grandes temas son siempre los mismos y después, pues, en un momento dado, por ejemplo, ahora en Madrid, a escala regional haría falta un poquito de planificación, ¿no? Un poquito de ordenación territorial, ¿no? José María, esto lo sabe muy bien. Eso necesitamos, porque estamos huérfanos de una visión a escala regional de lo que ocurre con la protección del... Bueno, con todos los elementos que habría que tratar a esa escala. José María. Sí, yo creo que está ya muy bien expuesto. Es que es muy complejo y entonces es difícil el sintetizar, pero para aquellos que están interesados por las ciudades, pero que no están tan cerca del urbanismo, yo les diría que el urbanismo se parece mucho a la medicina. Es decir, cada paciente es distinto, evidentemente, y esperamos del médico que nos trate de una manera diferencial, no que nos aplique una receta estándar, ¿no? Pero no nos fiaríamos del médico si no tuviera saberes, conocimientos de tipo general. Es decir, si improvisara cada vez y en cada paciente, pues la verdad es que no sería muy fiable, ¿no? Entonces, el urbanismo se parece mucho, además, porque cada vez más intervenimos para arreglar algo que no funciona, ¿no? Cuando una ciudad va bien, pues realmente no necesita tanto ni de los arquitectos, ni de los... A veces, también, el urbanismo tiene una dimensión de obra artística, ¿no? Pero es, digamos, más acotada en momentos singulares. En gran medida tiene esa función más como desde la medicina de abordar problemas, hacer que lo que no tiende a funcionar realmente sí pueda funcionar. Y qué puntos, yo creo que podría ser como la síntesis de la agenda de temas más ahora mismo prioritarios. Pues diría tres, se pueden decir muchos más, pero diría tres, sobre todo pensando en España, ¿no? Pero la agenda urbana que se aprobó hace poco en Quito, desde Naciones Unidas, pensada para todo el mundo, pues también los toma como referentes. Uno es no ocupar más suelo del necesario, ¿no? Las ciudades han crecido durante mucho tiempo desmesuradamente. Pienso la ciudad de Murcia ocupando su huerta, o Castellón, o tantas ciudades españolas que han ocupado terrenos agrícolas o la pérdida del paisaje de nuestra costa por el turismo, ¿no? Es decir, un uso extensivo como de usar y tirar del territorio. Eso se acabó. La idea es ahora utilizar el territorio, el suelo, el territorio como si fuera, y en realidad lo es, muy valioso. Otro punto importante es el tema del espacio público. Nosotros lo vivimos, el espacio público, de una manera espontánea. Esto es, en cierta medida, una plaza pública en este momento, este salón lo es, y el edificio mismo es parte de un sistema público de la ciudad, incluso esa antesala que tiene en el jardín, de alguna manera nos lo anticipa. El espacio público es muy importante para muchas cosas, pero también para hacer ciudadanos, ciudadanía y convivencia. Donde no hay, se echa mucho en falta. Por ejemplo, ciudades que se han hecho muy famosas, como Medellín, en el caso de Colombia, en fin, muchas ciudades, en realidad su estrategia ha sido, Barcelona en gran medida, su lanzamiento a nivel internacional fue cuidar el espacio público. En el caso de Barcelona puede haber un problema de morir de éxito, pero el espacio público es clave también. Y ahora, la ONU nos dice que no es un tema accesorio, que no es un problema solo de dotaciones de verde, que es un tema clave en la propia convivencia. Y habría un tercer tema que también ya también ha sido señalado por Inés, pero vale la pena rematarlo porque seguramente tendremos que volver sobre él, que es el tema de la movilidad. Es decir, sin movilidad no hay ciudad y sobre todo en una ciudad que tiene ya un tamaño metropolitano, la movilidad es la columna vertebral de que funcione o no funcione una ciudad. Y la pregunta entonces es, ¿se puede sostener en el siglo XXI una movilidad basada en el automóvil privado? O sea, en el automóvil tal como lo conocemos. Es decir, las ciudades del siglo XXI serán una prolongación de las del siglo XX cuando se transformaron en los años 50 para dar acogida al automóvil. Aquí lo vivimos un poco más tarde, pero es la época de, en el año 1968, pues aquí no hubo un mayo, pero hubo un escalestric de Atocha. Es el momento en que se hizo. Y lo primero que hizo el profesor Tierno Galván cuando llegó al gobierno de la ciudad de Madrid fue tirar ese escalestric como ejemplo de él. Yo creo que fue la persona que se anticipó a su época porque la idea del espacio público como algo más importante en sí que una solución técnica improvisada a la movilidad es algo ahora mismo muy contemporáneo. Sí, me gustaría añadir una cosa sobre este tema. una de las razones por la que es tan importante, una razón específica por la que es tan importante este tema del espacio público es el envejecimiento de la población que en España es uno de los países donde vamos a tener una población mayor más numerosa y para las personas mayores la calidad del espacio público es fundamental especialmente para las mujeres mayores que son mayoría entre las personas mayores porque el ejercicio principal que hacemos las mujeres y en particular las mayores es caminar entonces un espacio público en el que uno se pueda mover con seguridad física de que no te vas a caer de que no te vas a tropezar de que no te van a empujar que no te van a saltar que te sientes segura tranquila desde todos los puntos de vista y puedes andar día a día es indispensable para para el que las personas se mantengan en buena forma física y mantengan la autonomía personal durante más tiempo y puedan seguir viviendo en en el día a día ese es un factor muy importante que por supuesto tiene muchas otras implicaciones sobre las ciudades el tema del envejecimiento Muy bien hablaba José María antes del reciclaje de viviendas en el centro y yo quería plantearles ese fenómeno del que han oído hablar todos nuestros asistentes y los que nos están viendo a través de internet por cierto también que me gustaría que hicieran una reflexión ambos que es la gentrificación esa expulsión de los ciudadanos hablabas de la gente mayor Inés también del centro de las ciudades esa colonización Airbnb multitud de ofertas para hospedarse y estar en el centro es un centro tomado en algunas ciudades que está expulsando a los vecinos de toda la vida entonces ¿qué reflexión y qué soluciones se podrían aplicar a este fenómeno que no sé si es episodico o ha venido para quedarse? Sí es en primer lugar gentrificación a veces lo tendemos a explicar no sé cuál sería la expresión castellana pero yo creo que ya casi todo el mundo la entiende es la sustitución de la población original de una zona por una población distinta de mayor renta normalmente porque cuando no se produce se termina el fenómeno contrario deterioro marginalización una zona de la ciudad que estaba bien y que de pronto se termina convirtiendo en un gueto la gentrificación es lo contrario podríamos decir que en términos generales sería un proceso positivo es mejor que una parte de la ciudad vaya a Hacienda mejore su cualidad e incluso el nivel de renta de su población que disminuya ahora bien el problema es el de la expulsión de la población en primer lugar la gentrificación sé que eso ya voy a ser polémico es un fenómeno casi con natural a una economía de mercado cuando algo funciona y es apetecible normalmente tiene más demanda y normalmente esa mayor demanda hace que suban los precios y por tanto si no hay otros recursos la gentrificación ese proceso inevitablemente cambia una población por otra vamos a pensar el barrio de Lavapiés para que piensen todos en un ejemplo real en el barrio de Lavapiés cuando yo empecé a trabajar en urbanismo nuestro diagnóstico del barrio de Lavapiés era un barrio de antiguos emigrantes a Madrid muy mayores que en gran medida vivían solos era un barrio que tendía a quedarse vacío porque había cubierto un ciclo completo de vida ese es el barrio de Lavapiés tuvo una segunda vida recepcionando emigración extracomunitaria en la época de los boom y luego ha tenido una tercera vida como receptor por los bajos precios justamente por el deterioro del barrio de jóvenes jóvenes que lo han cambiado estos mismos jóvenes entre comillas son gentrificadores ellos con sus nuevas actividades su vitalidad etcétera han levantado el barrio y al levantar el barrio han subido los precios y una burguesía media que no es tan innovadora va detrás de esa estela y empiezan a producirse las compras inmobiliarias etcétera fenómenos parecidos puedes ver en Candlelock en Londres Candlelock o Chueca 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 recuerdo cuando un famoso cantante decía que dejaba abandonaba Chueca harto ya de abrirse paso entre las jeringuillas cada vez que volvía a su casa por la noche Chueca fue un proceso espontáneo gentrificación no significa que alguien desde una atalaya manipula los precios empieza a mover las cosas desgraciadamente en estos temas urbanísticos no hay nadie al mando no hay hay fenómenos de ese tipo pero en Norteamérica donde grandes operadores financieros pueden incluso favorecer el deterioro de un barrio estratégicamente para luego realizar operaciones así en España yo creo que no se da ese tipo de actores más bien es espontáneo la pregunta sería ¿y esto se puede corregir? y la respuesta es que sí claro que sí pero necesita inversión y acción pública si hay un parque importante de vivienda pública de alquiler a precio limitado por mucho que el barrio sea cada vez más apetecible hay una oferta de personas que están blindadas no les va a subir el ayuntamiento o la comunidad autónoma el precio de ese alquiler en función de su nivel de renta acciones públicas de ese tipo son digamos importantes y claves no es lo mismo tampoco que se gentrifique un barrio donde los habitantes son propietarios si son de alquiler en Lavapiés la mayor parte de los jóvenes viven en pánico cada vez que ven en su calle convertirse en una tienda de ultramarinos en una pizzería gourmet me subirán el alquiler tener también como en París de nuevo no estoy pensando en Corea del Norte sino en París o en Copenhague etcétera mecanismos que puedan acompasar los precios de alquiler también es un tema razonable para evitar la especulación con el alquiler pero en todo caso la mejora del barrio es buena y siempre que hay una mejora hay inevitablemente un incremento de los precios y una propensión esto es como la primera línea de playa siempre es mejor que la segunda o la tercera lo que es importante es que haya políticas compensatorias y por eso la vivienda en una ciudad contemporánea no puede funcionar sin actividad pública sin acción pública y hay quien parece que nos están convenciendo de que la política pública de vivienda es una opción intervencionista etcétera visiten cualquier de nuestras ciudades las que nos gustan desde Nueva York rodeada de vivienda social y con una política pública activísima a lo largo de décadas y décadas por no hablar de Rotterdam Amsterdam Copenhague Estocolmo o Berlín donde ahora mismo el tema de la política pública y de la gentrificación es un tema central del ayuntamiento Inés yo coincido con José María que estos procesos son procesos que ocurren precisamente porque las ciudades están vivas y cuando un lugar mejora y mejora pues también por razones de ciclos Chueca mejoró después de haber empeorado mucho y al haber empeorado mucho los precios bajaron mucho eso hizo que ciertas poblaciones digamos en ciertas vanguardias en el caso de Chueca la población gay o por ejemplo en el Lower East Side en Manhattan o en el Greenwich Village también es artistas se instalan allí por los precios bajos posiciones céntricas que es lo que les da lo que les otorga el interés sobre todo es la localización de centralidad y eso después arrastra la mejora del barrio estos procesos no siempre son malos o no son totalmente malos y hay capacidad de intervenir la capacidad de intervenir y en algunos hay aspectos específicos tú mencionabas el tema del Airbnb y de los pisos de alquiler ese es un campo muy concreto que no es la causa principal digamos es una más de las que contribuye a eso que contribuye y está ahí y ese es un aspecto concreto que sí que es perfectamente regulable ese caso concreto el tema de incidir en el mercado de vivienda en barrios céntricos ya consolidados es más complejo se puede hacer pero es más complejo teniendo en cuenta cuál es la tradición de la política de vivienda en España que tenemos una tradición de política de vivienda en propiedad no en alquiler la política de vivienda en España se crea a partir de los años 50 60 y si no ha habido cambios muy sustanciales en los mecanismos lo que ha habido es épocas en que se ha construido más o se ha financiado más vivienda protegida vivienda pública pero los porcentajes de vivienda en alquiler han sido siempre muy muy pequeños y ha sido básicamente una política en propiedad esto tiene sus orígenes históricos que no viene a cuento a explicar ahora pero lo que permite básicamente la política de vivienda española es el acceso a la primera vivienda a las familias jóvenes que después al cabo de unos años tú vendes y como has podido adquirir una plusvalía porque has entrado en el mercado con una subvención digamos no encubierta pero sí con una subvención porque has entrado a un precio que no es el de mercado pero después la vendes a un precio de mercado con eso ya entras en el mercado normal y eso es lo que a tantas familias jóvenes les ha permitido adquirir una vivienda en régimen de tenencia en propiedad que es la tradición o es la mayoría o ha sido la mayoría aunque ahora esto está bajando también entonces habría que pensar mecanismos mecanismos de acción sobre el parque de vivienda en estos barrios y de manera puntual intervenir en determinados edificios en los que se pudiera desde las administraciones públicas siempre teniendo muy presente que intervenir en tejidos urbanos consolidados en política de vivienda es mucho más difícil que hacerlo cuando se construyen nuevos barrios que es como tradicionalmente también se ha aplicado la política de vivienda en nuestro país hablando de nueva construcción es un tema complejo con muchas dificultades de gestión pero sin duda cosas se pueden hacer eso se puede intervenir también desde la política del mercado de arrendamientos la política del alquiler en temas pues eso de como plazos subidas subidas etcétera ese tipo de mecanismos que pueden proteger a los inquilinos pero claro eso es un poco matar moscas a cañonazos porque estas son políticas para todo el parque de vivienda y no para las necesidades concretas de barrios determinados pero ahí se pueden hacer también como en medicina donde ahora por ejemplo muchos de los tratamientos son personalizados para el paciente dentro de ese conocimiento general antes mencionabas por ejemplo en Manhattan pues el Wesen pero en Soho estaba recordando es un barrio ahora de supermoda donde puedes tener Armani o Prada Prada con Rencolas el famoso arquitecto holandés sería como el ahora mismo en ese mismo barrio existen todavía muchísimos lobs utilizados por artistas claro en el momento que se puso de moda cuando los primeros artistas se instalaron allí eran un grupo de valientes capaces de ir a vivir en un polígono industrial alguien iría a vivir al polígono industrial de Villaverde o a Marconi o tal así a las bravas en Madrid pues no hay que tener mucho coraje y apostar por ello pero una vez que se pone de moda por esos valientes pioneros que abren el camino ya digo detrás sigue una estela de inversiones ya mucho más seguras entonces el Ayuntamiento de Nueva York establecía una en su normativa que para acceder a esos alquileres y a en unas condiciones de impuestos pues más razonables etcétera tenías que demostrar que tu fuente de ingresos procedía del arte es decir que tu love lo necesitabas no para representar sino porque era tu taller es decir que eran viviendas productivas en ese sentido y había que presentarlo demostrándolo a través de la declaración de la renta ¿no? ¿cuánto nos habría parecido que esto es un intervencionismo de gran hermano del Estado sobre nuestra vida privada etcétera estamos hablando de Estados Unidos estamos hablando de una etapa en que Nueva York estaba además gestionada por los republicanos si hay posibilidades de intervenir el tema de la gentrificación es constante en Chueca yo creo que ya el proceso que es espontáneo y que no responde a ninguna administración que lo haya pensado y diseñado es irreversible en Lavapiés todavía tenemos las dos situaciones áreas ya muy gentrificadas pero hay todavía unas bolsas de pobreza y de pisos patera en Lavapiés muy importantes y tenemos un fenómeno nuevo que los que sean más jóvenes aquí en la sala seguro que están pensando en él Carabanchel donde esos jóvenes arquitectos o esos jóvenes que quieren poner una start-up en relación con temas digitales etcétera donde encuentras un garaje barato en Madrid pues ya hay muy pocos sitios algunos lugares de Valdeacederas si no te importa convivir con emigrantes o en el tema de Carabanchel ahí es donde si alguien quiere ver cómo sale un fenómeno de gentrificación ya no mire Lavapiés pues está ya casi irreversible miremos Carabanchel al hacerse el río el Madrid río claro la barrera de la M30 ha permitido el desembarco de Normandía digamos en Lavapiés en Carabanchel y ahí se está produciendo ese fenómeno y casi cualquiera que lo observe un poco que le apetezca pasear por ese Madrid puede ver cómo está cambiando cómo los garajes de toda la vida se están convirtiendo en talleres en estudios de arquitectos en lofts en tal tal en muy poco tiempo sería inaccesible para los jóvenes ese planteamiento por la propia propensión que tiene este tipo de fenómenos si no se realiza algún tipo de acción pública complementaria y eso en todos los países no tienen que ser acciones enormes por ejemplo el ayuntamiento podría estar comprando perfectamente algunos inmuebles en Lavapiés muy deteriorados con unos criterios de tipo higiénico aquellos inmuebles que no tengan aseos individualizados en condiciones en cada vivienda puedan ser objeto de una intervención pública subsidiaria de que el particular propietario no los haya puesto en condiciones por ejemplo por decir algo esto ya ha ocurrido solo hablo de cosas que yo mismo haya podido vivir lo que ocurre es que yo mismo trabajé en el ayuntamiento en una época la lástima es no haber comprado Lavapiés entero en aquel momento faltó la visión porque ahora otro gallo nos cantaba era la época de las corralas y fue poco había que haber pero entonces todavía estábamos todos muy obsesionados con el tema del cinturón de chabolas y la política de vivienda se hacía en la periferia ¿quedan corralas todavía? sí y además están protegidas las corralas efectivamente bueno en aquel momento se decía que era una especie de cosa revival de la tradición rancia pero más bien lo que se estaba defendiendo en aquel momento era una forma de vida entonces el Lavapiés de entonces y asociado a las corralas era una población mayor que vivía había vivido ahí toda la vida y quería seguir viviendo que es otro tema también Inés que es bonito es decir hay una población que quiere vivir donde ha vivido siempre que queremos empaquetar a las personas mayores que los haremos nosotros dentro de poco y para relocalizarlas en un sitio nuevo no queremos vivir en las calles donde hemos recorrido desde niños déjame que te cuentes una historia bonita sobre eso del año pasado sabéis que este año es Matera en el sur de Italia es la capital europea de la cultura me invitaron el año pasado allí Matera es una ciudad de casas cueva desde la antigüedad y hasta los años 50 la gente vivía en la casa cueva y tenían dentro de la casa era pues como el portal de Belén la cama el burro a los pies los cerdos debajo de la cama ponían el pan a fermentar en la cama debajo de la manta porque con el calor de los cerdos fermentaba la cochiquera de los burros al fondo al otro lado de la cama y las gallinas también entonces eran campesinos urbanos urbanos hasta los años 50 que cogían el burro y a la distancia iban jornaleros porque la casa tampoco era de su propiedad y con eso iban a trabajar entonces ahí fue donde Primo Levi cuando lo desterraron en los años 30 escribió aquel magnífico libro que era Cristo se paró en Éboli porque al llegar a Éboli empezaba pues como un lugar donde Cristo no había llegado y él escribió ese libro como médico ejerciendo allí conoció eso y eso dio lugar a toda una a una política nacional como de emergencia como la vergüenza de materia que hoy en día es patrimonio de la humanidad porque es una maravilla aquello como están reconvertidas esas casas con sus cisternas que están ahí desde el siglo 5 6 8 10 las cisternas de las casas pues cuando hicieron en los años 50 y 60 con los mejores arquitectos italianos del momento la política de recolocación de esos campesinos urbanos ellos que vivían con el burro a los pies de la cama que era su sustento porque era su medio de vida el burro y que se levantaban con el burro y después iban a trabajar no podían despegarse del burro y entonces diseñaron unas casas en las que pero casas ya con unas condiciones y los arquitectos pensando en eso para que desde la cama se pudiera ver el establo donde tenían el burro es una cosa preciosa preciosa por eso unas casas además son unos barrios nuevos que los vas a ver allí y te los enseñan y realmente bueno pues ilustra de manera muy bonita esto que acabas de decir si esa idea de que la arquitectura no tiene que ser la imposición de un pensamiento del artista sobre el resto del mundo sino al revés es tanto más interesante cuanto de dar respuesta a lo que de verdad la gente siente demanda y le da una respuesta técnica una respuesta solvente la respuesta que uno mismo no sería capaz de dar pero efectivamente esto yo creo que es lo que introduce otra dimensión que es la idea de ciudad para las personas que esto también es un concepto nuevo en fin ya en los años 60 pues otra persona que ahora está muy de moda una activista Jean Jacobs pues con su carrito de bebés y otras madres de la época se paseaban por la plaza de Washington Square en Nueva York en el centro para que no la cortaran con una autopista con una autopista con una calle rápida y el razonamiento y el razonamiento es hombre hay una ciudad de los técnicos vías rápidas viaductos una ciudad que se ve desde arriba a gran escala a vuelo de pájaro y que muchas veces es la ciudad de los planificadores y hay una ciudad desde abajo entonces no todo lo importante se puede pensar de abajo arriba porque por ejemplo como pensar de abajo arriba un cinturón verde de miles de hectáreas que rodee Madrid que sea una transición y que pueda ser un pulmón pues esto no se mide de abajo arriba pero hay muchísimos elementos de la vida cotidiana en la ciudad que son invisibles para esa visión un poco tecnocrática y como el burro de Matera incluso se desprecian y yo creo que si hay algo también importante en el discurso contemporáneo es justamente esa sensibilidad a entender más lo local los problemas reales de la gente real tener una visión distinta y se lo estamos pidiendo al urbanismo pero digamos se lo estamos pidiendo también a la medicina a muchas otras disciplinas que sean capaces de aportarnos una visión técnica soluciones a los problemas pero no a costa de sacrificar la visión cotidiana María siguiendo este razonamiento esta es o nos daría la clave esta explicación de lo que va a ocurrir con el coche en las ciudades sobre todo en centros urbanos como el de Madrid Barcelona Londres París se están ensayando diversas maneras de restringir la circulación y no sé si es que vamos caminando hacia un centro libre de coches dentro de unos años dentro de 20 30 años no sé sin duda si incluso es demasiado tiempo yo creo que los coches tienen los días contados van a desaparecer como elemento cotidiano de nuestras vidas y sobre todo elemento en propiedad individual en nada de tiempo antes de que nos demos cuenta lo de que cada persona tenga su coche porque es lo normal esto va a desaparecer muy rápido muy rápido estoy convencida y entonces bueno por supuesto hay que poner medidas pero hay aparte de las medidas que se pongan hoy en día pensando en reducir los volúmenes actuales hay cosas que están ocurriendo que caen por su propio peso que vienen desde hábitos culturales de relación con la propiedad de los objetos y en particular de los coches hace pocos años el coche era un sine qua non y un símbolo de estatus para muchas personas hoy en día eso ya no es así ya no es una necesidad personal el tener un coche a efectos simbólicos o a efectos de y tampoco de manera práctica hoy en día se puede vivir muy bien sin tener coche utilizando los cada vez más diversos modos de transporte y servicios de acceso a coches compartidos a servicios bueno vemos toda la cantidad de modalidades que empieza a haber y todo eso se va a ir generalizando de manera bastante bastante rápida entonces digamos que hay como por un lado las medidas que es necesario poner a día de hoy pero por otro lado hay cosas que están viniendo en los cambios de la relación de las personas con el coche y de los servicios y las maneras muy diversas de provisión de servicios de movilidad más allá del transporte público tal como lo conocemos hoy y más allá del acceso individual a un coche privado que es de nuestra propiedad en efecto igual que el urbanismo en gran medida nació desde los años 20 cuando en la carta de Atenas una de las funciones clave es desplazarse y crear un espacio para el automóvil y tras la segunda guerra mundial las ciudades europeas y norteamericanas se adaptan para el automóvil e incluso aparece el concepto de metropolitanismo la extensión a largas distancias porque ya era posible trabajar en el centro de Houston y vivir a 70 kilómetros ahora mismo va a producirse el efecto contrario las ciudades van a readaptarse a la situación de post automóvil en primer lugar hay que decir que esto es al post automóvil como muy bien ha precisado Inés de uso particular ahí todavía va a haber un largo recorrido para el automóvil compartido diría también otro dato que es muy significativo las grandes compañías ahora mismo de automovilismo BMW Audi etcétera son las que están poniendo más dinero en investigación de I más D y de inteligencia y creando think tanks en relación con la ciudad post car post automóvil esto es para que se hagan ustedes idea como cuando todavía no se habían producido las prohibiciones del tabaco pero las tabaqueras ya estaban transformándose y cambiando su cartera digamos de activos hacia la agricultura hacia la alimentación y abandonando el tabaco nunca lo abandonaron del todo pero pues lo veían venir es decir para las grandes compañías de estas multinacionales la limitación del automóvil en la ciudad es una realidad que va a ocurrir sí o sí ellos ya viven en ella ya viven en ella ellos ya planifican esto también es otro tema relevante cuando se dice planificar es una cosa rígida etcétera qué compañía importante no planifica no piensa el futuro no tiene escenarios vamos a tener que en el ámbito público movernos a la pata coja mientras que en el ámbito privado en cambio se mueve uno con los dos pies y con agilidad entonces ese es el primer punto el segundo tema va a revolucionar también la automoción el automóvil autónomo y el automóvil compartido que además pueden ser perfectamente simbióticos es lo lógico que un automóvil autónomo es lo que puede salvar a la ciudad norteamericana por suerte en Europa no necesitamos tanto pero piensen cómo sin automóviles privados se puede surtir y se puede comunicar los barrios de bajísima densidad de las periferias en Madrid el oeste metropolitano sin transporte público porque no es rentable nunca habrá metro para llegar a Galapagar nunca habrá un transporte público de alta capacidad para llegar a Torre Lodones porque no hay masa crítica de población ni densidad suficiente para que sea rentable y una de dos o subvencionamos todos ese sistema de transporte y entonces se está produciendo una redistribución regresiva de renta porque estamos financiando un sistema de transporte digamos inmensamente caro para una parte de población o este modelo de urbanización depende del automóvil privado sí o sí esto es una realidad el automóvil autónomo en algún momento podrá combinarse con el transporte público imagínense un automóvil autónomo que recoge a diversas personas en sus casitas que los lleva a la estación de ferrocarril desde el cual ya llegan a Madrid etcétera es ciencia ficción lo veremos en muy poco tiempo efectivamente tenemos menos de 10 minutos también tenemos algunas preguntas muy bien vamos a ver en concreto tenemos alguna pregunta Ricardo de Andrés preguntaba por las ciudades asaltadas por el turismo nos escribe su correo desde Barcelona y dice que es un auténtico tormento el pasear y el poder vivir en algunas zonas de esta ciudad y eso ocurre no solamente con Barcelona también con Venecia y con otras es decir que como le ponemos coto al turismo que es verdad que es una fuente de riqueza para la ciudad que aumenta la economía de esa capital pero que al mismo tiempo impide hacer actividades cotidianas que hasta ahora se podían desenvolver en un ambiente de normalidad bueno esto como cualquier política tiene múltiples vertientes ¿qué medidas se pueden hacer? obviamente interesa aquí se entrecruzan muchas cosas por un lado es una fuente económica pero también hay muchos tipos de turismo hay turismo que deja más dinero que otros por ejemplo el turismo que llega en los barcos en los grandes cruceros a Venecia y que no gasta nada porque todos los servicios están todos en el barco y que lo que hacen es llenar la ciudad entonces hay según qué tipo de turismo hay algunas cosas que son regulables y que procuren pues beneficiar a la población yo creo que no es una cosa fácil el turismo no sé José María tú cómo lo ves que tú ese tema lo has trabajado aquí no tenemos cruceros en Madrid en Madrid no hay cruceros pero a mí me ha tocado Inés que efectivamente hemos trabajado en Menorca en Lanzarote en lugares turísticos muy emblemáticos en Costa del Sol y además sobre todo en Menorca con una comunidad de habitantes que quería vivir bien o sea y que no incluso estaban dispuestos a renunciar a algunos puntos de PIB cosa increíble con tal de vivir mejor en el caso de una ciudad grande tipo Barcelona lo primero es que normativamente sí se puede actuar sobre la oferta por ejemplo igual que no se puede instalar ni aquí en Madrid ni en ningún sitio los usos del suelo con una manera digamos libérrima no puede haber una fábrica a 100 metros de la Fundación Juan Marc evidentemente tampoco el mercado lo favorecería pero los usos del suelo permiten a través de las normativas regular la oferta de hoteles por ejemplo también últimamente estamos descubriendo que Airbnb resulta no ser este tipo de una economía colaborativa persona a persona etcétera no es una industria más y como tal industria una actividad económica más en la ciudad que se tiene y se puede y se debe regular es de sentido común además porque sería injusto regular los hoteles y no regular una oferta que en realidad es una oferta hotelera y que aunque sea piso a piso lo que ya sabemos es que está muy concentrada es decir que sí puede haber una persona que alquila solo una habitación o solo una vivienda pero lo común en Lavapiés por ejemplo es que ya hay propietarios que tienen 100 pisos compañías grandes que no se ven pero que están ahí tras eso por tanto si se puede regular la oferta cómo regular el tema del acceso en Menorca se planteaba con el tema del aeropuerto una tasa en el aeropuerto claro entonces la dificultad para regular cruceros y aeropuertos es que son corresponden al Estado eso necesitaría una visión de nuevo de Estado si es que casi todo lo importante necesita pactos en este país o sea ojalá que volvamos a la cultura de acuerdos y de pactos porque en este caso el puerto que está pensando en sus ingresos y cada vez que atraca un trasatlántico para el puerto es fantástico pero puede ser un coste para la ciudad el puerto no limpia los desperfectos que puedan crear los cruceristas cuando atraviesan una ciudad el puerto solamente se beneficia de las tasas igual que las aeroportuarias ahí es donde podemos realizar una acción complementaria pero yo creo que solamente regulando el tema de la oferta turística hotelera hostelera en términos generales y el tema de las grandes medios de acceso ya se podría templar bastante la condición yo creo que hoy por hoy hay una mentalidad digamos a favor de que el residente tenga la prioridad y yo diría más como turistas deberíamos tener la madurez de ir a lugares donde todavía haya autenticidad donde todavía visitemos una disneylandia falsa donde no hay ningún actor que sea realmente real sino que nos gusten los lugares donde todavía el turismo no ha transformado y unificado y globalizado pero entonces ampliamos el margen de lo que se va a globalizar y turistificar bueno hay una pregunta también de Isabela Durán que nos habla de la sostenibilidad de las ciudades gestión de residuos limpieza cómo afrontamos esta realidad de cara al futuro para tener ciudades ecológicamente sostenibles bueno aquí evidentemente el tema de gestionar bien los residuos tanto por parte de las autoridades como por parte de las personas las personas todavía nos queda mucho por hacer a nivel individual para en nuestra responsabilidad como ciudadanos en el tema de tanto de cómo disponemos de los residuos como de nuestro nivel de consumo porque yo creo que uno de los aspectos fundamentales para esta nueva la agenda 2030 de desarrollo sostenible que aprobó Naciones Unidas hace tres años y que es un poco el marco en el que nos movemos en objetivos de todo tipo con respecto a la sostenibilidad yo creo que aparte de lo que hacen las administraciones para gestionar bien es fundamental que los ciudadanos tomemos también nuestra responsabilidad para consumir menos y que es muy importante la austeridad individual y que eso es el consumo y las decisiones de consumo que uno hace a nivel personal y que eso yo en estos momentos diría que en estos momentos es más importante casi eso casi por lo menos tanto pero yo diría que es más importante eso porque lo que marca el nivel de consumo global es lo que la suma de las personas hacemos en nuestro día a día y yo creo que es donde menos se está haciendo porque la cultura consumista que tenemos aun cuando si es cierto que hay ciertas tendencias a consumir menos en algunos aspectos y lo que hablábamos antes por ejemplo de los coches yo creo que es una ilustración de eso de consumir menos pero en el día a día de todo lo que se hace los productos envasados pues la cantidad de usar y tirar que hacemos la ropa la ropa sin ir más lejos los productos tecnológicos que duran nada un móvil dura dos años o menos etcétera y en eso creo que que es donde está el gran margen y la gran exigencia que debemos plantearnos como sociedad es un tema en el que las personas tenemos mucho mucho que hacer todavía en efecto ahora estaba mirando estas jarritas de agua que tenemos acá que a lo mejor hace 10 años habrían sido unas botellitas recuerdo unas jornadas sobre sostenibilidad urbana donde todos los ponentes teníamos una botellita de un cuarto de litro de Evian y era en Sudamérica ese Evian había viajado desde Francia en botellitas de plástico pequeñas para alimentar digamos la sed de un grupo de urbanistas que hablaba de sostenibilidad es un poco esos absurdos que estamos viviendo precisamente en el colegio de arquitectos hace poco tomé la decisión hace unos años de acabar con las botellitas de plástico y pasarnos al agua del canal a la jarra de agua de toda la vida en un cierto momento todos estos elementos fueron considerados lujos son por fin bebemos un agua de la misma manera que los millennials hace ya tiempo que han abandonado el automóvil y han obligado a cambiar los hábitos del consumo por ejemplo si tenemos Ikeas en la calle serrano o en Goya es porque los millennials no les apetece coger el automóvil y es el sábado a cargar de muebles el capó del automóvil y dedicarse al bricolaje el fin de semana incluso prefieren comprar muebles tuneados en lavapiés de Ikea pues ese mismo tema esa mentalidad del reciclaje yo creo que está ya en el ADN de las nuevas generaciones ahora lo que hace falta es convertir este tipo de nuevos hábitos en normas por ejemplo no envasar agua en menores de litro y medio o de litro por ejemplo solo eso y eso es un tema normativo hay ciudades norteamericanas donde ya lo han planteado cosas así aquí no se pueden utilizar envases de ese tipo en última instancia el tema de los residuos que es ahora dramático porque estamos ahora mismo justamente hoy está en las noticias la inmensa cantidad de residuos que exportamos España además aparece como el noveno exportador de residuos al tercer mundo claro luego nos sorprenden islas de plástico en el índico pero si son nuestros si es que los hemos exportado nosotros desde acá yo creo en los hábitos personales en los hábitos tal pero creo también en ese momento en que la ley la norma recoge el sentimiento colectivo y lo convierte en costumbre también no por imposición desde arriba no porque queremos porque preferimos la jarra de agua que la pequeña botellita y esto yo creo que si va por buen camino lo que es cierto es que el tema de la energía tiene muy mal el arreglo no sé si da tiempo todavía dejar un último apunte pero reciclar está en el ADN de los tiempos hace poco un grupo de investigación de MIT allí en Cambridge pusieron unos sensores todos los componentes de ordenadores de pequeños portátiles que se iban a reciclar a ver qué pasaba con eso es increíble lo que ocurría con esos portátiles algunos recorrían desde la costa oeste a la costa oeste y volvían reciclados otra vez a la costa oeste es decir hacían recorridos que efectivamente desde el punto de vista del reciclaje del material eran fantásticos desde el punto de vista del consumo de energía eran muy poco razonables tenemos incluso que incorporar esa racionalidad muy difícil a los procesos no sólo del uso de los materiales sino también de la propia energía estamos fuera de tiempo pero tenemos aquí sentada una autoridad en materia de género y urbanismo la relación entre esa materia la verdad es que hemos superado cuatro minutos la hora pero no me resisto a preguntarle Inés si de alguna manera esta es una de las cuentas pendientes que tiene el urbanismo hoy identificar o plantear las cuestiones de género también en las soluciones de problemas urbanos sí bueno esto así para decirlo muy resumidamente tiene que ver con que hombres y mujeres usamos la ciudad de manera diferente en términos estadísticos y usamos la ciudad de manera diferente por tanto tenemos necesidades diferentes en la ciudad porque lo que hacemos en el día a día es distinto la mayor parte de las mujeres o estadísticamente dedican las mujeres mucho más tiempo a todas las tareas que tienen que ver con el cuidado de otras personas menores mayores personas con algún tipo de discapacidad personas enfermas y al mismo tiempo casi toda y un porcentaje muy alto de mujeres también tiene un empleo en el mercado laboral entonces esto hace que al ocuparse de todo lo que tiene que ver con la casa estadísticamente y los datos de uso del tiempo lo muestran muy claramente y también muestran que la brecha entre hombres y mujeres en tiempo dedicado a tareas de cuidado de otras personas y de la casa no se está reduciendo de manera significativa se reduce muy lentamente por tanto es un tema que afecta sobre todo a las mujeres y que tiene que ver con lo que se hace en el día a día para que la vida funcione para que podamos seguir reproduciéndonos tener hijos que los hijos crezcan que las personas envejezcan con calidad de vida y nos podamos morir bien vivir y morir bien nacer morir y vivir bien y entonces en el día a día las mujeres pues digamos hay una idea que es la idea de la cadena de tareas qué cosas se hace en la ciudad en el día a día de una persona que tiene estas responsabilidades de cuidado y que al mismo tiempo tiene un empleo remunerado que todas las mujeres de la sala y muchos hombres también lo conocéis muy bien llevar a los niños al colegio ir a trabajar hacer alguna gestión hacer la compra actividades extraescolares una abuela porque las abuelas viven más o abuelo que hay que acompañar al médico y cada vez estas cosas son más complejas y diversas porque la vida moderna y cada vez más de estas cosas que históricamente muchas se hacían en el hogar ahora no se hacen como servicios públicos y esto implica pues que hay que ir a los sitios en determinadas franjas horarias con determinadas restricciones de acceso a los medios de transporte o transporte que existe o no existe según donde estén los lugares donde hay que hacer esas tareas situadas en la ciudad entonces estas combinaciones no son las mismas para hombres y mujeres y hace falta pues que el urbanismo se fije un poquitín más en cómo es la vida de las mujeres porque el urbanismo como ha sido una técnica digamos normalizadora que buscando una experiencia vital media históricamente pues por mecanismo de defecto como tanta construcción del conocimiento y de práctica profesional el defecto el default ha sido la experiencia masculina típicamente masculina de la vida y de la ciudad entonces hace falta pues ampliar un poco el foco y mirar un poco más la diversidad de realidades vitales qué implicaciones tiene eso para la ciudad y cómo se puede diseñar planificar y gestionar mejor la ciudad para responder a todo eso que hasta ahora no ha estado en el foco entonces cambiar el punto de vista y ampliarlo un poquitillo pues Sine Sánchez de Madariaga y José María Ezquiaga gracias a los dos por haberse acercado a estos micrófonos y a este escenario de la Fundación Juan Marc y ha sido un placer también compartir igualmente análisis un año largo que hemos tenido uno más hasta el mes de octubre que volveremos si Dios quiere nos hemos quedado con muchas ideas sobre cómo repensar la ciudad gracias a ustedes a todos ustedes aplausos 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 aplausos